Hola mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro video. En esta ocasión voy a hablar del estrés. Algunas amiguitas me han pedido que al CICED y algunos suplementos que pueden ayudar, algún remedio. Bueno, en este video les voy a decir cuáles son los remedios, los suplementos que se deben tomar cuando pasamos por una etapa de depresión o algún estrés o algo relacionado con los nervios, con el sistema nervioso. Hay muchas cosas que podemos hacer. Primeramente, cuando estamos estresados, nosotros queremos estar en un ambiente donde respiremos paz, donde no haya tensión, donde no haya cosas negativas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es salir, porque por lo regular las personas que están deprimidas se encierran en su cuarto o son solitarias, no tienen mucha asociación con otras personas debido a que, como se sienten estresadas o deprimidas, no quieren salir. Principalmente que a uno no le gusta ni siquiera arreglarse cuando se siente deprimido. Yo les digo porque yo en un tiempo pasé por ese estrés, por problemas así de tristeza. Cuando fallecieron mis padres, yo me sentí triste y por un tiempo entré en ese tiempo, un tiempo de depresión. Entonces, yo les voy a decir lo que a mí me ayudó a levantarme de esa tristeza y de ese estrés. Cuando estamos estresados, no solamente nos afecta las cosas negativas. Por ejemplo, si estamos deprimidos, ¿sabe qué? Estresados, salga del cuarto, salga afuera, a que le dé el sol. ¿Sabe que es muy bueno practicar el sun gazing? ¿Usted sabe qué es sun gazing? Sun gazing es que ustedes salen en la mañana cuando el sol apenas está naciendo, tempranito, tempranito. En cuanto se mira que el sol está naciendo, usted mira al sol, se para y mira al sol por unos segundos. El sol le va a ayudar para que cuando entre en sus ojos, va a iluminar su cerebro. Le va a ayudar para que esa hormona de la alegría se despierte. Haga ejercicio, cuando usted termine de mirar el sol por unos 30 segundos, haga un ejercicio de respiración. Un ejercicio de respiración donde usted va a respirar por la nariz, así. Despacito, respire por la nariz, despacito y detenga el aire por 5 segundos. Llene sus pulmones de aire para que sus células, todo su cuerpo se llene de oxígeno. Y usted se va a sentir mejor. De ahí, salga a caminar. Salga a caminar mínimo 25 minutos al día. Porque de esa manera, usted llena sus células de oxígeno y le va a ayudar para pensar mejor. Porque cuando uno está encerrado en una tristeza, en un estrés, en una depresión, uno piensa de una manera. Cuando usted sale, agarra oxígeno, mira al sol y camina, usted piensa de otra manera. Porque su cerebro se despiertan, como le digo, esas neuronas, esas células, donde le va a ayudar para estar contenta. Eso es algo muy bueno. Las cosas que debemos evitar cuando estamos estresadas es, por ejemplo, escuchar historias tristes. O escuchar historias negativas. Por ejemplo, ver noticias donde hablan solamente de problemas y de cosas malas que le pasan a otras personas. Eso nos llena de tristeza y nos empeora nuestra situación. Escuchemos música. Cuando usted se sienta triste, se sienta estresada, ¿sabe qué? Prenda su radio y ponga música alegre para que usted se mueva, que usted sienta alegría. Ponga música alegre. No triste porque se va a sentir mal, se va a sentir triste. Entonces, eso nos va a ayudar. Y sobre todo, ¿sabe qué? Algo que se recomienda muchísimo es que no veamos televisión antes de irnos a dormir. Y mucho menos ver cosas negativas o películas que nos den miedo o que nos pongan triste. Nada de eso. Porque si nos vamos a dormir con imágenes en nuestra cabeza de cosas negativas, entonces vamos a tener pesadillas. Y sabe que dicen que yo leí, esto es algo que se me hizo interesante, que cuando nosotros nos durmemos con una imagen negativa, envejecemos prematuramente. Así es de que siempre tratemos de mirar. Si usted mira televisión, mire algo que le haga reír. Escuche cosas alegres, escuche cosas que le hagan sentirse bien. Eso le va a ayudar. Otra cosa que ayuda, aparte de los suplementos, el ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Usted conoce cómo, sabe cómo se ayuna? Mire, les voy a decir cómo es ayunar. Ayunar no es dejar de comer. No quiere decir que vamos a durar todo el día sin comer. No, eso es malo. También uno no comer, también es malo. Pero digamos que usted come tres veces al día, ¿ok? Puede comer dos o una vez al día. Pero usted, la forma que usted debe de comer es que cuando usted come su primer comida, después de que usted rompió su ayuno de toda la noche estar dormida y despertarse, entonces usted debe de darle a su cuerpo, por ejemplo, todo lo que necesita, un licuado. ¿Sabe qué? Los licuados verdes son muy buenos porque están llenos de los minerales y las vitaminas como el potasio, magnesio, vitamina C y todas esas vitaminas que el cuerpo necesita para tener energía entre el día. Y sabe que es muy bueno tomarse usted su vaso de jugo y ponerle una cucharada de aceite de coco. Póngale una cucharada de aceite de coco. Principalmente, si tiene un poquito de sobrepeso, eso le va a ayudar a quemar grasa, ¿ok? Porque grasa, cuando comemos grasa, eso es lo que hace que nosotros perdamos grasa, que quememos grasa, ¿ok? Entonces, eso le va a ayudar a su alimentación, ese ayuno, ¿ok? Usted tomó su licuado, coma lo que usted vaya a desayunar, si come un cereal o va a comer unos huevos, lo que usted vaya a comer, que lleve grasa, ¿ok? Es importante la grasa para que no le dé hambre para la siguiente comida, porque el ayuno consiste en no comer nada, nada, nada entre comidas, o sea, los snacks. Si usted desayunó a las 8 de la mañana, usted no puede comer nada hasta las 11 o 12 del día. No va a comer ningún snack, ni una fruta, ni una uva, ni una cookie, ni nada, nada, nada que pueda disparar el azúcar, activarla. ¿Por qué? Porque cada vez que comemos, se dispara la insulina y sube el azúcar, ¿ok? Entonces, el cuerpo no tiene tiempo para repararse, para regenerarse, cuando nosotros estamos tomando snacks. Y eso empeora el problema del estrés y de la depresión y de la diabetes y todas las enfermedades. Lo que causa los problemas más graves son los snacks. Entonces, debemos de tener eso, de comer, pero nunca comer entre comidas. Si usted va a comer una fruta, si usted va a comer una golosina, cómasela en esa hora que usted está comiendo. Si come fruta, cómesela antes de su proteína, unos 15 minutos antes, en esa hora que usted va a comer. Y deje descansar su cuerpo. No se vaya a dormir con su estómago lleno, ¿ok? Coma su siguiente comida. La última comida, ahí coma usted todo lo que debe de comer. Si va usted a tomar algún suplemento, tómelo en la mañana, a mediodía, pero después de las 12 ya no tome vitaminas, no tome ningún suplemento, ¿ok? Porque eso le va a dar energía. Solamente puede tomar el colágeno y el cloruro de magnesio con su vitamina C. Tómeselo una hora antes de irse a acostar. Para que ya cuando usted se ve, eso ya la relaja, la ayuda y se va usted a dormir con su estómago vacío y se va a sentir bien, ¿ok? Hay dos suplementos que a mí personalmente me ayudaron cuando yo estaba padeciendo de estrés y de depresión, que viene siendo la vitamina B. Es importantísimo, ¿ok? Porque cuando estamos estresados tenemos un déficit de vitamina B. Porque la vitamina B, el complejo B, es el que se encarga de controlar el sistema nervioso. Entonces, cuando el sistema nervioso está mal, ¿verdad? Todo está conectado con el cerebro, empezamos a sentir esa tristeza, empezamos a sentirnos deprimidos. No solamente eso, se padecen muchas enfermedades neurológicas cuando hay un déficit de vitamina B. Entonces, yo compro este suplemento, lo compro en Trader Joe's, es complejo B con ácido fólico. Yo lo acostumbro porque desde que empecé a tomarlo, me he sentido bien. Cuando yo me he sentido así un poquito apagadona, apagadita, así media tristona, me la tomo, bueno, no se toman. Estas pastillas se meten debajo de la lengua. Ahí se deja debajo de la lengua y se deshace y va directamente al torrente sanguíneo. Un suplemento maravilloso que les va a ayudar muchísimo para su sistema nervioso, es la levadura de cerveza. La levadura de cerveza es rica en aminoácidos y en el complejo B también. Esta levadura de cerveza no es la que, con la que hacen el pan, ¿ok? Es una levadura nutricional, de hecho la venden como un suplemento vitamínico y la venden en los lugares, en las tiendas donde venden vitaminas y alimentos orgánicos. Esta es una de las mejores suplementos que hay. ¿Cómo se toma? Mire, ¿cómo me lo tomo yo? ¿Se lo puede tomar? Yo me lo tomo con jugo de naranja y a veces con jugo de, con agua de coco o con jugo de uva. Una cucharadita, usted le agrega una cucharadita, así, mire, una cucharadita copeteadita a su vaso de jugo y se la toma todos los días en las mañanas. Es muy importante tomarlo también si usted está pasando por la menopausia, si está usted ya después de los 40, entonces tome vitaminas para la mujer. Son muy importantes tomar vitaminas para la mujer para nivelar los estrógenos, porque también a veces la depresión es debido a que hay un desbalance hormonal. Por eso es importante, vaya usted a la tienda de vitaminas y pida unas vitaminas para la menopausia, ¿ok? Para su, según su edad. Hay muchísimas marcas, yo no recomiendo una marca en especial, porque yo, yo tomo diferentes vitaminas, pero siempre estoy tomando suplementos que me ayudan para mantenerme en control mis hormonas y sentirme bien, sobre todo mi alimentación. Tengo mucho que ver con lo que, lo que como, yo tengo mucho cuidado. Así es de que yo recomiendo estos suplementos, mis amigas. Busquen información, consulten a su médico. Y como les digo, mis amigas, a mí me gusta hablar de muchos temas en mis videos, ¿ok? Si les gustan, suscríbanse a mi canal, ¿ok? Porque yo les voy a seguir hablando de suplementos y de cosas que nos pueden ayudar para mantenernos saludables, no solamente para controlar el estrés, ¿ok? Sino para cómo controlar la diabetes, cómo controlar la alta presión y muchos problemas de salud debido a que, gracias a Dios, pues tengo mucho conocimiento debido a que leo mucho y fui a la escuela también. Así es de que por eso es que decidí compartir estos videos con ustedes. Gracias, mis amigos, por mirar mis videos, por suscribirse a mi canal, por apoyarme, por todo lo que hacen por mí, por mi canal, ¿ok? Un saludo a todos mis amigos alrededor del mundo. Recuerden lo que les digo, yo seguiré subiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. No se les olvide seguirme en Instagram, ¿ok? Porque también ahí comparto fotos y recetas y cosas de mi familia, ¿ok? Y recuerden lo que les digo, mis amigos, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.